¿Debiese ser un derecho constitucional, un derecho humano, fumar marihuana, tener libertad de fumar marihuana? Un derecho y una obligación fundamental cultivar la percepción. Si en ese contexto se utiliza la herramienta cannabis, me parece que es correcto, me parece que está en su derecho. De hecho, el artículo quinto de la Constitución dice que la soberanía del Estado llega hasta donde empiezan los derechos naturales del ser humano. Eso lo dice la Constitución y ningún órgano del Estado puede comprometer ese principio. Y eso, en este caso, no se está aplicando. ¿El Estado está violando tu derecho a fumar marihuana en este momento? Está violando mi derecho a profesar un culto, a tener libertad de pensamiento y de creencia. Eso no puede ser. No hay nada que justifique el que nosotros pretendamos cultivar lo sagrado, o sea, profesar un culto en el contexto de lo que científicamente hemos visto como coherente y que algún organismo del Estado pueda comprometer ese derecho que está consagrado a la Constitución y además reforzado por convenios internacionales que están especialmente construidos para cautelar internacionalmente esos derechos que trascienden los propios de la identidad nacional. Oye, Milton, yo de verdad te escucho y entiendo perfecto la lucha y la respaldo, la lucha que estás teniendo. Sin embargo, me pregunto yo, ya no es del plano del doctor ni del entrevistado, es del plano humano. ¿Estás realmente, porque tienes tres hijos junto a Paulina, estás realmente consciente de que el lunes... Tengo siete hijos. Siete hijos, pero tres en común tienen ustedes, ¿no? Pero siete hijos. ¿Estás realmente consciente de que el lunes estás arriesgando tres años y un día de cárcel? Eso es lo que me llama la atención. ¿Y cuál es la alternativa? Tomar la otra alternativa que te ofrecía la Fiscalía, por ejemplo. ¿O cuál sería la alternativa? Comprometer la dignidad. O sea, decir que sí a algo que del conocimiento que hemos tenido sabemos, estamos seguros que no es así. No puede ser. Yo soy médico, tengo responsabilidades. Tenemos responsabilidades como equipo profesional de asumir riesgos para poder emitir respuestas. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, haciendo congresos, haciendo aplicaciones. Nosotros estuvimos con Tetú en Temuco, en el 2010, capacitando a los responsables de salud mental de todo el servicio de Araucanía Sur en estas líneas, recreando la comprensión de lo que es salud mental. O sea, estamos aplicando la investigación de manera concreta sobre servicios públicos para hacer contribuciones con resultados muy interesantes, muy valiosos. Nosotros no podemos renunciar a lo que el conocimiento científico nos obliga. O sea, eso sería insoportable. Los de tres años y un día probablemente se relativizan, no creo que llegue a ser tan así, pero si llega a ser así, creo yo que también puede ser visto, en virtud del proceso, como un momento interesante porque la gente está reaccionando. Ya la gente ya no quiere seguir viviendo de cualquier manera. Hay 11.000 chilenos que ya firmaron virtualmente. ¿Ya tú estás dispuesto a abrir los brazos y recibir ese balazo por los que vienen atrás, en definitiva? O sea, a uno le toca hacer la pega que le toca hacer, digamos. Aquí no hay que exagerar. A uno le va tocando lo que le toca nomás y la idea es que todos los que estemos dispuestos a hacernos cargo por instalar un escenario diferente para vivir, para tener la convivencia, tenemos que aprovechar la oportunidad. Está la coyuntura. Hay muchos jóvenes que van a votar, hay momentos presidenciales, algunos ya han puesto en la mesa la obligación de que los proyectos presidenciales que se van a ofrecer, esté incluida esta materia y se resuelva. Entonces, es el momento de hacer lo que haya que hacer para que se obtenga una, se cristalice una cosa más inteligente para todos nosotros. Ya es el momento. Gracias.